The Jigsaw es un cortometraje de 2014 que cuenta la historia de un hombre que compra un rompecabezas en una tienda de antigüedades. A pesar de que el dueño no quiere venderlo, el hombre insiste en adquirirlo sin pensar en las consecuencias que este juego le traerá. A mitad de la noche, un hombre que deambula en su auto decide detenerse para pedir direcciones a un par de mujeres. Cuando éstas se disponen a ayudarlo, el hombre las asusta y huye burlándose de ellas, sin saber que ellas están cazando y que han encontrado a su víctima perfecta. El mundo se encuentra sumergido en pleno apocalipsis zombie. Un muerto viviente decide reunirse con su hija quien también está infectada. Una última chispa de humanidad se asoma en el hombre quien decide pasar un último gran día con su pequeña hija. En una fría noche de invierno, una joven le cuenta un cuento de terror a su pequeño hermano. La historia es sobre una extraña criatura que ataca a niños. De pronto, la joven nota una presencia en casa. El monstruo del que hablaba está ahí. Dos policías deciden atacar a la doña de una tortería de la Ciudad de México. Sin embargo, los tipos no contaban con que la hermana de su víctima estaría ahí para rescatarla, revelando así el ingrediente secreto de las tortas que venden en el lugar. Este cortometraje fue escrito y dirigido por Elena Aguilera, el cual se ha presentado en diversos festivales de cine en México y el mundo. Listo, filmadores, ¿qué les parecieron estas recomendaciones de cortometrajes de terror? ¿Qué otros agregarían a la lista? Me parece una buena oportunidad para que nos compartas tu cortometraje de terror en los comentarios para que la comunidad lo vea y te dé su retroalimentación. No olviden checar nuestros cursos de cine en línea y suscribirse a nuestro canal. Soy Alberto y recuerda, tu camino en el cine comienza en filmadores. Hasta la próxima.